Música Si no puedo recargar Es lo que he montado Música 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 No se lo he mandado Equipar nivel Música Ostras Lo puedo hacer con todo Cuanto vale esto 18.000 Música Música Esto no lo puedo subir de nivel Música A ver Puedo mejorar algo más Mejora de nivel Música Música Madre mía Ahora La espada de zombi es lo mejor del mundo Vale Vale Pues venga continuamos pues Música 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 esas están acabadas para desaparecer ah vale, es que hay que hacer algo vale, pues nos vamos a Venice Beach aunque aquí ponía dos misiones a lo mejor no sé cuál es la otra aquí ponía que había dos misiones dice una misión disponible que misión bien, se encuentra el famoso edificio Rand Gate vale, un momentito antes de irnos voy a mirar la barrita de arriba a ver si aquí hay algo que se me escapa una puerta que se abre a este que quiere Ken soy el de la Barbie qué gracioso soy le están dando mucho bombo ay mira qué cosa yo no la he descubierto escépticos de red dice que te jodas Reuben quien te puso el cargo en serio no recuerdo haber botado una mierda vale, eso la gente he perdido tanta gente bueno aquí está caja caja de recuerdos de huésped aquí es la llave de recuerdos de huésped vamos a seguir a ver qué más hay por aquí otra caja hay por aquí dónde está la otra caja y hay algo ahí, ¿no? de misión secundaria, ¿no? no sé, no sé que haga menos ruido ya puede ir estamos jugando al escondite venga vamos a jugar y no se ha escondido tiempo ha tenido y por qué me marcaba este tío como árbol de misión secundaria equipaje de la gente Wilson estaba justo pues me marca este tío, ¿no? sé lo que eres sé lo que eres pues ya somos uno me llamo a Jacob he oído que necesitaba ayuda ¿ayudar? soy hijo de ella viene a robar también oh, te he robado un riñón y ahora me dirás que puedo fiarme a ti no te fío de nadie ¿quién te ha robado? Denise entró cuando yo no estaba en mi permiso y me robó la bolsa que tenía el trabajo no puedo hacer eso oye, para el cerebelo te ayudaré ¿cómo te llaman? Luther el hombre más chulo mira, voy a hablar con Denise a ver si legramos esto, ¿vale? eso es lo que quiere quiere que hable y luego te robará los dientes y tú no verás ni un centavo yo no sé como ella mi colega Viron seguro que lo sé ¿qué? ¿qué? Denise es la de la puerta de la de Bisco no, no, no ¿qué? ¿qué? perfecto, vamos con él Denise, Denise ¿por qué no me marca la misión? pero no dice es la de la Bisco la cuota de los Bisco no sabía acabo de tomarme con un encantador vecino llamado Luther o sea, está el zapato con una desgracia de hombre llamada Luther menudo cacao tiene el hombre dice que le ha quitado la bolsa no tiene consuelo la bolsa apestaba a ver quién estaba dando tonto al coñazo una bolsa apestosa que olía tan mal no quiero saberlo si me acercara me entraba me entraba me entraba me tiré por la trampilla de la basura mira este chaval está espantado la gente espantando a la gente voy a buscar esa bolsa vale si no se calma lo voy a tirar también enfoca la bolsa apestosa de Luther de la basura del sótano vale venga vamos a buscar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar espada zombie espada matazón vamos a dar el sótano y ya vamos esta parte no la había llevado a investigar, pasa por aquí, pero no me ha dado a mí por investigar esta parte a ver, hay algo más por ahí, yo he pasado por aquí, pero no me había dado por hecha un vistazo me he dado a alzar, me he dado a alzar, me he dado a alzar por aquí, no, aquí no, aquí no, aquí no todo luego me subí arriba, pero el sótano no... Parece que es por aquí. Ah, vale, queda el sotono, pero de aquel lado, vale. Después esto es nuevo. Me ganan las dos pistas. Ah, esta parte es nueva. Bueno, ya. Vale. Eh, tú, tío. ¿Por qué apagar la luz? No, no, no. Ah, tú. No, 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 no. poesía basura las rosas son rojas azul es el mar el mundo se acaba es lo mejorcito que se me ocurre mi amor por ti no deja de crecer dura para siempre no como el atardecer de todas las estrellas eres la más brillante no parece que lo haya escrito yo ni por un instante supongo que toca tormenta de guerra guay por probar que no sea es guapitona también viendo su tona a una copa yo te invito y luego un postecito abba, abba, hola, abba ojalá haber estudiado lengua claro, ordenadores oda a la chica de los ordenadores déjame acceder a tu nivel de confianza no me jacques si mi lujuria te alcanza le daré a tu página un millón de visitas y hasta te dejo que me tocan las joder, esto es una mierda sé que es repentino pero lo tengo que decir me vuelve loca el corazón a mil me gusta pero no sé cómo acercarme era novio ahora es mi amiga no quiero pasarme pero hace mucho desde que te conocí que empecé a darme cuenta de lo que sentía por ti no me da miedo no gustarte de la misma manera es lo más probable si te soy sincera lo que me da miedo es que la amistad se acabe si te digo lo que siento pero no quiero que los zombies me maten sin decirte que te quiero listo primer borrador ahora embellecer quizás es repentino pero tengo que decir no manches de vino no dejas leer el rey muy bien información estupenda de la cuota si me estás viendo mamá esto es solo un dedillo profesional temporal desde aquí he buscado nada más que basura aquí hay un zombie venga a ver no se ha abierto eso ahí está hay una ahí está la chica de la ordenadora era esa a ver este es el que se había no creo no dice busca la bolsa pestosa de luz por aquí no parece que no hay nada aquí no No hay nada aquí Nada Que misión más que rosa, ¿no? Hostia, espérate, gracias Eso, ¿qué es? Seguro, ¿no? Que vamos a acabar por esta zona Sí Vale Parece que me he dejado bolsitas atrás Así que, bofana, donde no está Aquí Ah, te voy a dar la vuelta y abrir esta zona Si hay alguna forma de ir a la derecha Voy a poner que llene más nada Vale Tiene que estar a esta zona Buscamos más Más lugares Abandonad Pero, entonces, petea, hay que volver a entrar ¿Qué tiempo? O de carta manjar Ya Ah, vale, que hay una válvula ¿Hay algún relojo aquí? ¿Qué debería hacer? ¿Puedo ir a la válvula? ¿Qué debería hacer? Con derechita a la válvula. ¿Qué es lo montanota de abajo no se puede buscar? Ahí ya hemos buscado... Aquí hay sangre, se supone que es por ahí, y esta zona ya la hemos mirado. Es que a veces el botón de interactuar no se activa. No se ha regenerado. Ah vale, que por ahí puedo. Ahí hay zombies por aquí. Hombre, ahí está la bolsa. Vamos a cogerla. Ah, no me voy a ir, ¿no? Sí, estos son un super espadaroso. Por lo que veo. Vamos a cogerla. Oh vaya. Me he tocado la vuelta. ¿No puedo correr? Lo superpoderoso que soy porque lleva una bolsa... No puedo correr. No puedo correr. Muy bien. No puedo correr. No puedo correr. Me hecharia. No puedo correr. No puedo correr. No puedo. Y estoy seguro. No puedo correr. no, pues ya está, por reír, a Denise no le va a hacer gracia, pues nada, que le venga a Denise, ¡hey! ¡he dejado la bolsa afuera! tío y eso al lado, a ver qué leche nos da, va igual que una hamburguesa que me comí, se pasó un poco el tiempo, bueno, una bolsa afectuosa, has podido, lo has conseguido, esta es Vino, a ver esta que es la cuota de los otros, ¿conocéis? la impresora, Vino es un tío de puta madre, él siempre te come la espalda para que puedas enfrentarte a lo que seas, ¿sabes? es el mejor amigo que he tenido, gracias por traerlo de vuelta, ya está salvo, sí, muy bien tío, os dejo en intimidad, esperen un momento, tu recompensa, como te prometí, con nuestro sincero agradecimiento, vale caña tío, 3.000 y almohadena compuesta, inventario lleno, es que es lo que me ha dado, me ha dado una caca de vaca, exactamente, me ha dado un mojón con un calentero, feroz, hombre de potencia va bien, se le trae menos guaco, podría llegar si la altero un poquito, la modifico o la tiro, mira tío, a ver hasta cuanto llega, modificando, puede ser que pase los 500, a ver esto, no, no está tan mal, eh, no, no está tan mal, eh, no, porque la podemos utilizar, eh, no, no, no tengo ahora mismo, si no por la venda igual si me sobra la pasta si ya complicado que solo quería ver hasta dónde llegó pero vamos a venderla ya está a ver qué más puedo vender esto no que me va bien y que tú esto con todas las modificaciones no pasa de los 500 el 511 tampoco para tanto ayer me mejoraron hay que desechar pero de subir nivel así que me ha flipado para esta pistola vamos a vender la pistola que compré 459 vamos a vender esta que vale más que la que tengo y modificamos la que vamos a comprar pero eso para los guatos tampoco tiene por qué las modificaciones inventario lleno voy a gastar otra fusible lo compramos la luchita a ver vamos a modificar la pistolita mi pistolita voy a gastar donde llega no te engorra esta azoma a ver si puedo meterle de este bueno vamos a reparar y con eso me conformo ahora mismo de arma no voy mal espero yo que tenga mucho inconveniente luego estamos subiendo de nivel bastante no vayamos al final del juego no creo yo que tenga problemas con el fin terminal a ver secundaria me quedo al lado desaparecido venish beach tenemos que ir a venish beach y completar la desaparecida porque aquí ya no hay más misiones no? no va ya no hay más misiones aquí yo he mirado en el mapa no sé por qué tengo que mirarlo en el mapa debería estar más sencilla la cosa en ocios nada nada pues no le estoy haciendo ni puñitero caso a las cartas no le estoy haciendo ni caso bueno tengo hueco y lo que tengo que hacer es constantemente elegir a ver de numen de numen solamente tengo uno de terapia de grupo a ver hay muchas opciones hay muchas opciones superviviente vigorizante escurridizo cartas de habilidad supervivencia no hay quien te atrape liberate automáticamente cuando los han metido agarro no sé qué es lo que he sustituido pero espérate hay autófago esto no hay autófago usar ese que también es que tienes que elegir en vez de más tengo un nivel máximo de autófago ¿dónde? arriba me echa corta no hace falta que cuanta está bien desata el modo furia en cualquier momento una vez no está mal lo que pasa es que tampoco me hace falta pero más vale para venir espaciabilidad mejor autos danza bloqueo esquiva sincronizados de otra vez en salud es que este me gusta pero bueno también es cierto que con el modo furia si lo activo en cualquier momento puedo recuperar vida aquí puedo elegir lo de bloquear pero yo ya en mi paso por juego esquivando bloquear lo que pasa es que te da como más opciones hacen lo mismo con lo que de diferente forma cada voladora solamente tengo dos opciones un golpe en el suelo tengo lo de legrito y todo eso prefiero a mí lo acepto eso ya estaba en el primero en el árbol de habilidad claro porque tengo la carta esa o sea que en el fondo es lo mismo solo que se hace de forma diferente obra escupidora arcada mantén pulsado reúne en modo furia para omitar bilis eso no lo he usado en ningún momento lo vamos a cambiar porque como no lo he usado a lo mejor hay opciones más guays gritos carta de habilidad de grito en furia libera a la reina de los gritos que ya vas dentro pulsa reúne en modo furia para emitir un gruñito en soledad que debilita ahí está golpe con altura mata zombie ataque pulsa reúne en el modo furia para soltarte y desatar un golpe en el suelo poderoso esto parece más guay que lo de la billy vale los autófagos lo tengo al máximo creo me falta solamente un hueco es que son muy poquitos un poco bueno venga vamos a ver es lo que tenemos que hacer ya me despisto las misiones no que ya no hay más misiones en la zona y no me quedan misiones en los diablos bueno en la primera pero voy a mirarlo en el mapa vamos a mirarlo aquí en ver tengo una en vez de Beverly Hills tengo dos cuatro misiones en Benish pues va a terminar la de Benish y después vamos bajando vamos a ver vamos a terminar todas las misiones secundarias antes de seguir por el metro final del camino a no que sea la historia el escondite secreto de yo vas a encontrar un teléfono desechado y el rastro de datos hasta el escondite tengo algo en la barrita no tengo nada ¿no? va a ser que datos y aquí está la tengo aquí a medio afast dice se creerá listo yo diciendo que va a visitar a la MILF a echar un kiki mañanero cuando todos sabemos que está metiendo pasta en el escondite secreto sus cosas estarán en casa de ella digo yo tan Benish cerca de la tienda principal porque nunca va a verla cuando trabaja en mi tienda yo no dejaría nada en casa pero que tienda secreta era esta que no me acuerdo era una especie de restaurante que tienda era pero vamos para allá lo van ahora y aquí no habrá armas nuevas pero si los cartuchos no tengo lleno también me podían vender hacer algo vale por donde se supone que por la tienda principal ¿no? la tienda principal de Benish a la derecha aquí hay una caja dentro parece que hay una caja tarde que ha pasado la fruta o algo ah que hay un tío que entregué por aquí escopeta hostia pero no hay tiguita escopeta fundente 461 pero claro está modificado eso está fuerte vale y la otra mi dragón 429 pero tampoco está modificado vale la vamos a mantener un rato y nada más ni nadie más por aquí no voy a la tienda donde encontré esto, porque no sé que tienda ah, no hay nadie más a ver, seguro que va a ver a la tienda, que tienda ira venga, por aquí hay otra caja a ver que hay otra caja, no sé si tengo la llave a ver, aquí se quiere la llave de puerta de la caja de qué? de gun green vale, hay que ir en la caja vale, ya está la caja fuerte de skating y encontré la nota creo que había otra tienda de patinetes de patinetes de patinetes apalé ah 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 Hostia, eso que es Hostia, eso es malo Hostia, es un niño, eh Los enemigos ahora son dos niños A ver si está Ahora se transformarán En esas mierda Bueno, para allí tiene que haber otra tienda Ya hay que darle caña a este tío antes de que se alimente de algo A tomar venta Vale, vámonos No sé para qué se activa A ver Móvil Venga, J.J., tal vez Pablo no se ha dado cuenta de que la agua de no sé qué Que no se ha dado a la pago No se ha dado, eh a la candela ha muerto mira por aquí, este sitio no me vuela para otro con el adorado bebés de yo una camioneta para oír, seguro que está rellenita, eso pinta bien hay que buscar eso vamos a terminar con este y después vamos a buscar al Pablo allí al final creo que había una está por aquí se me ha rotado el arma, espérate no, esta aquí no está, ¿por dónde estará? recuerdo haber visto alguna pero en la playa ¿cuál es la playa? Que capón me ha dado. Vale. Bueno. Se ha amarillo, ¿no? Se ha amarillo. Creo que estaba al lado de la comisaría. No se puede visitar. Una vez. Aquí también llegó la moda de la rotanda, ¿o qué? Claro, se mueren, se mueren. A ver si es de más. Es que yo he recordado que he visto una camioneta de esas por aquí, por plan. Coño, ha ido directamente a la que me de los peniquillos. No, 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 no. No, 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 no. Está aquí dentro, no, 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 no vamos a meter a ver si ahora no puedo hacer la modificación nada, no puedo hacerle nada a ver puedo arreglar algo más, para fabricar tengo 5 ya está, vámonos, mira que hacer aquí manda puntita y ya está hola muchachos, ¿estás bien? ¿yo? estupendente, muy bien ¿y tú? ¿puedo hablar con sinceridad? soy Bart Michael, jefe de socorrista de Factor Rey soy más o menos responsable de seguridad de la gente ahora mismo no estoy rindiendo a la máxima es verdad que fui valiente Alejandro Rafael pero ha sido el grupo de rezagados al que acompañaba por la playa hay una probabilidad media alta de que seguramente estén muertos absoluta e irreversiblemente no, digo yo que no estarán aunque con lo salvaje que se ha puesto a la playa sin un experto como yo acompañándolo no, no he conseguido darles tiempo seguro bien, pues vamos a comprobarlo estupendo, así podemos dividir la búsqueda yo puedo quedarme aquí por si vuelven, claro y tú puedes seguir su rastro a ver si das con alguien por aquí seguro que algunos corrieron con el aparcamiento de la comisaría de policía si llevamos aquí medio año matando a zombis yo no he visto ahí supervivientes ok bueno, a ver, al final el crío es mío, por aquí tiene que haber un vehículo si, si, yo te aviso un macho si, y esa furgoneta habrá algo adentro bueno, te vamos a cambiar a escopetita ya me voy gastando un poco de... bueno vamos a terminar con la misión esta a la aparcamiento de los policías que la sugencia que... 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 nada Vale, dice, sigue El rastro, rastro No, está lo que he quedado, vale No sé cómo ha contestado Porque estaba matando a un zombie Muy bien Ah, tengo un camión de la leche No, pero un camión de la leche no Un camión de la leche Un camión rojo de estos Que parece como de Un momento que ya me he hecho Toda el texto Un camión de la leche Yo es que he visto Allí en la esquina izquierda La parte esta de la derecha Maravilla, eh Bueno, por aquí no está Por aquí no está Tiene que estar allí al final Lo que van a hacer es que vaya a rezar por la playa Pero no he usado para nada La otra, el arma esta ¿Dónde está? Ah, pero he cogido Bueno, que la había cambiado Porque no me funcionaba No me funcionaba con la gente Vamos a cargar esto O sea, queda inmune eso Vale, vale, vale A ver si la había cambiado antes Y aquí ya había algo Ustedes Muy bien, vámonos A ver, vamos a usar el otro arma Ya que estoy así ¿Dónde está? No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si no es por aquí, tiene que ser la siguiente calle. Si no es por aquí, tiene que ser por aquí, por esta zona. Ya no puedo saltar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, cómetela. Vea. Hecho. A ver, esta es la frugnita de Joe. ¿Y dónde está la casa? ¿Dónde está? Hazte con las últimas palabras de Joe. Ah, pues... No estén dentro del este. ¿Dónde está? Tiene que estar ahí dentro. Vaya, vaya, vaya a collaros que me llevan algunos. Ah, tiene que estar aquí dentro. Tiene que estar por aquí. ¿No? Entonces... Ahí, fijaos que ya... Ya no... Lo pida. Todo ha alquilado. Es el suelo contra. Oh. Va noticia. Unos sacadores de los tejados me han pillado sacando el fondo para imprevista del escondite. Me han disparado y el ruido alertó a los putos muertos y el vómito de uno de esos capullos. Jodió el motor de mi bebé. Voy a intentar arreglarlo, pero no tiene buena pinta. Me han mordido. Pero vamos a ver. Yo es que los diarios estos... O sea, me está diciendo que mientras le muerde lo que está escribiendo... Bueno, todo depende de vosotros. Lleva todo antes de que vengan los sacadores largados de aquí. Todo lo valioso me lo he llevado a casa de Marla. Cuando la veáis, decirle adiós. De parte de Johan. A ver si hago que mi bebé arranque. Si no, consigo hasta la vista, hermano. Tienen las llaves de Johan. La caja fuerte del tejado del restaurante. Ah, vale. Ya podemos abrir la parte que yo... Bueno, para venderlo estará bien, ¿no? La arma no me gusta. Voy a poner el arma chulísima. Que está por aquí. Nos lo quitamos de en medio a ver si es que vamos a descubrir ahora mía esta. Pobrecito, me ha dado a esta cosa. ¿Dónde está el arma chulísima? Está por aquí, ¿no? ¿Por dónde entro? Aquí hay apartamentos. Entonces puede ser que sea por esta zona. Es por una tienda, ¿eh? Una tienda de las que hay por aquí. Automático. No. Con de leche. Todo saqueado, ¿no? Ah, Marlas. Hostia. Es aquí donde vive... ...la moza. Pues sí. Tenía razón. Tenía razón. Es que yo pensaba que la tienda principal no me habíamos encontrado, pero es que tampoco... ...la tienda principal es mucho más grande que... ...y como sube ahí ahora. El arma chulísima es la de Marla. ¿Dónde puedo subir? Yo por aquí no veo ninguna entrada. No. Espero. Espero que había alguna entrada por aquí. A ver Claro que yo pensaba que era el nombre de un personaje Arriba y ahí hay alguien Pero Por aquí Ah, por aquí ¿Dónde está? Ya te has caído Súbete Vamos a explorar Pero va Podría haber metido los niveles superiores Incluso de la ciudad Lo podrían haber hecho, ¿verdad? Pasa, no puedo pasar por aquí Me cago en la hecha No me voy a preocupar No Escondítese que te voy a llevar más contradas A ver, acá es lo que es Tío, una palanquita 450 Pero tiene una modificación Ahora es que tengo la mochila de 459 y no ponía Esto, pero tiene todas las modificaciones hechas Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno, pues acabada La misión esa Para acabar nos queda en el mapa Nos queda un cofre Nos queda un cofre Que tengo encontrado un zombi Así que Pfff Pasamos de eso Y ya está Aquí ya no nos queda más nada Nos queda un par de cajas fuertes Me cansaba Es que zombi nos lleva Yo no me voy a liar aquí a matar a zombi Hasta que encuentre Una chodora Venga, más misión en secundas Guardacost Vamos a terminar Ahí trae Hay dos cajas Fuertas O Como que una roja Espérate Una roja ¿Qué te refieres con la roja? No, hay varias cajas fuertes Pero hay que matar zombis simplemente En la fuente Hay una roja Pero me da igual Estas armas No me interesan Es que eso ya no Ya no me conviene Vamos a terminar Y te dice Busca los sobrevivientes De Bart En la pasarela ¿Dónde estaba la pasarela? La pasarela ¿Cuál es? ¿A qué se refiere con la pasarela? ¿Aquí? Ah, vale Ya sé Vamos 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 Voy a por el arma chulísima Que está por aquí Nos lo quitamos de en medio Si es que vamos a descubrir Ahora Mira, ahí está Pobrecito Me ha dado a esta cosa ¿Dónde está el arma chulísima? Está por aquí ¿No? ¿Ya por dónde entro? Aquí hay apartamento Entonces puede ser que sea por esta zona Es por una tienda Una tienda De las que hay por aquí Automático Con de leche Todo saqueado ¿No? Ah, Marlas ¡Costia! Es aquí Donde vive La moza Pues sí Tenías razón Tenías razón Yo pensaba que la tienda principal Donde habíamos encontrado Pero es que tampoco La tienda principal Es mucho más grande Que como subo ahí ahora El arma chulísima Es la de Marlas Yo por aquí no veo ninguna entrada Pero Tiene que haber alguna entrada Por aquí A ver Claro que yo pensaba Que era el nombre De un personaje Arriba y ahí Hay alguien Pero ¿Cómo le he eché a subir A estar ahí Por aquí? Ah, por aquí ¿Dónde está? Ya te has caído Súbete Vamos a explorar Pero va Sí Podría haber metido Los niveles superiores Incluso de la ciudad Lo podrían haber hecho ¿Verdad? Pasa No puedo pasar por aquí Me cago en la leche No me preocupes No Escondite Sí Te voy a llevar Me ha encontrado A ver Que es lo que es Tío, una palanquita 450 Pero tiene una modificación A ver Que tengo la mochila De 450 Y 9 Y no ponía Esto Pero tiene Todas las modificaciones Una hecha Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno pues Acabada La misión esa Nos queda en el mapa Nos queda un cofre Que tengo encontrado Un zombi Así que Pasamos de eso Y ya está Aquí ya no nos queda más nada Nos queda un par de cajas fuertes Me cansaba Es que zombi los lleva Yo no me voy a liar Aquí a matar a zombi Hasta que encuentre Una chido Más misión en secundaria Guardacostas Vamos a terminar Ahí Hay dos cajas Fuertas O Como que una roja Espérate Una roja ¿A qué te refieres Con la roja? No Hay varias cajas fuertes Pero Hay que matar zombis Simplemente En la fuente Hay una roja Ah Pero Me da igual Estas armas No me interesan Yo es que Eso ya no Ya no me conviene Vamos a saltar aquí Sí Cruzar sí Sí A cruzar Si puede Esto sí Esto es lo que te he comentado Digo Por aquí parece que Hay que fijarse Los tejados Mira Aquí hay una moza Toma Son bellísimas Para las zombis Llegaba después Está alguna guapita Mira Allí hay una zona De arriba Lo que te digo Podrían haber subido El nivel Los niveles De altura Hay que ver algo A ver qué hay Si no Y no puedo saltar De aquí Porque por ejemplo Es lo que comento En el daylight En el que son ciudades Bastante grandes O zonas Bastante grandes De ciudad Hay muchos niveles Y algunos edificios Es verdad Que no se pueden explorar Todas Pero Se pueden explorar Bastante Hay una trampa Por aquí Nada Nada No Es que no tengo sitio Tengo el inventario lleno Entra el libremente Y deje parte De las compresas Y tampones Usados Que trae Reglas Reglas Pues muchas gracias Cris Por acompañarnos En nuestra aventurita Amstraditas No soy espetrinero Bueno No sabes lo que es Es espetrinero Ni amstradita Pues mejor Si no es feo ¿Puagas desde Playstation 4? Pues desde Playstation 4 Sí Es lo que tengo Es lo que tengo Playstation 4 Porque sé que en PC No me iba a ir Seguramente Todo lo potable Que me tenía que ir Seguramente Me iría mejor Que en Playstation 4 Pero Pero Sí Estamos jugando De Playstation Vale Vamos Ya que estamos aquí arriba Vamos a aprovechar Y vamos A seguir Vamos medio acabándolo ¿Eh? Cris De todas maneras Si quieres Los episodios anteriores Los tengo subidos Lo estoy subiendo ¿No? Todos los días Uno Un episodio En el canal Del reto Amstrad Que no solo Amstrad A ver Oteador Esto es otra emisión Este es un nuevo objetivo La muerte confirmada Blah, blah, blah A ver Pone algo interesante Ostras Me están poniendo Todas las zombies Oh vaya Pues yo paso Yo no quiero matar Ostras Aquí hay más sangre Puedo ir a hacer algo Bueno Venga Vamos a terminar La misión Que nos toca Porque Me merece la pena Ir por los Tascados Para ver Ahí Parte de la historieta Pero ya está Ya no podemos continuar más Me parece que haya más zonas Es una pena Que no haya Yo creo que eso Que han utilizado El desarrollo De 2013 Y lo han ido completando Le han dicho Bueno Tenemos el juego Medio acabado Lo actualizamos Un poquito En el tema gráfico Busco a superviviente De bar Y la pasarela Pues vamos a la pasarela Soy hambre Va a perder energía Nos estamos medio acabando Yo creo que nos queda Yo creo que nos queda Cinco horas Oye Por aquí Yo no me he metido Vamos a matarnos Para que A ver Vamos a matarnos Por aquí A ver si hay algo Interesante A ver si hay alguna misión O algo Como corto yo esto El agua ¿Dónde estará Lo del agua? A ver si está por aquí Ahora es para Nos pasamos por ahí Vamos a la pasarela Que yo creo que se refieren A esto A la zona A esta Corre, corre Bombi De Niquelabit Esta es la pasarela ¿No? Ahí está A vería Sin ruido Marjorie Hola cariño Espero que se mantengan Las líneas telefónicas Y pueda Escuchar esto Si no Hubiese sido Porque tu padre Quería robar Otro bidón de agua De un camión abandonado Ya nos Ya nos estarías viendo Dani Está limpio Te lo dije Qué pesado Centro metros Gira a la izquierda Muy bien Muy bien Marjorie Bueno Marjorie A Marjorie No lo espera Buen fin Espero que se mantengan Si no hubiese sido Por tu padre Ah vale Pero bueno Marjorie Marjorie Esperaba esto de ti Con la educación Que te han dado A tus padres Marjorie Qué barba Vale Esto no es la pasarela Por lo que veo ¿Verdad? Donde le he hecho Está la pasarela Donde le he hecho Está la pasarela Que no hay leyenda En Que no te explican A ver La pasarela Salida de zona Caja fuerte Esa caja fuerte No os queda Pero Para abrir Las cajas fuertes Hay que ir matando Cuando encuentro Un zón Que no llueve Pero Esta zona Esta zona Es la de La parte militar ¿Qué es? Se pareció Pablo También podíamos Acabar La de Pablo Guardacosta Busca un superviviente De barra Y la pasarela Aquí Vamos ahí Oye La pasarela La pasarela ¿A qué se refiere Con la pasarela? Ahí hay una calle Pero antes de irnos Vamos a mirar por aquí Ver si es que nos dejamos Alguna misión Que tampoco voy a completar Juego Lo que pasa es que Después del palizón Que nos dieron En el metro Que nos dieron Un buen palizón Que grita Vale Vamos a buscar La Lo del agua La válvula Yo no lo veo Vale Vale Está aquí Ahí La mecánica De 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 Los automáticos Y todo aquello Ahí está Ahí está ¿No? No vale Es Queda corriente Ya está ¿No? Ya hemos quitado La corriente Buenos días Vamos a abrir la puertecita Ahí Siempre me ataca La misma Podría ser Otra clase De mujer Una fecha Otra vez Se mueren Están todos Electrificados Aquí está La batería Ahí Bueno Ya hemos quitado La batería Vamos a investigar Aquí Que no me han Investigado ¿Qué ponéis? Llave de mantenimiento Tiene que haber por ahí Algún local Bueno Algún local No lo veo Lo que sí venden Aquí, claro O sea Las ratazas Ah, es lo de mantenimiento Sí Está de mantenimiento Como el De 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 Hay una puerta Para acá Ah, contra Puerta Esconda Coño A ver Estupendo Bueno, averiguado Vamos a ir Super fuerte A los enfrentamientos A la escopeta Electrificante Lo que ha pasado Lo que ha pasado Son estos Escondizas Están muertos Ya No los dejan Muertos Y aquí ¿Qué es lo que es? La escopita Esta Yo no me interesa Tengo Ah, tengo Yo tengo Yo no tengo Tengo Lo que hago Vale Vamos a cambiar De arma Vale Vamos a ir con la espada Y yo ni más Nada A ver Da igual, vamos a la pasarela. Este no lo ha matado nunca, me parece a mí. Si hubiese incluido el tema de los vehículos, ¿por qué no? O sea, yo creo que eso no hubiese costado mucho. Otra forma de matar a zombies. La bicicleta al rodeado racing. Acordáis de la racing que podían matar a la zombie de cualquier forma, con cualquier objeto. Oye, este pasillo. Necesito un fusible por el otro lado, ¿no? O sea. Porque por aquí no puedo entrar, ¿no? Bueno, vamos a la pasarela esa. Me marcaba por aquí, ¿no? No, está ahí. Allá va. Yo, dude. There's a queue to get into the Venice kitchen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Habéis a encontrar a alguien! ¡Sí! ¡Lo recuerdo que ellos hablan de ese lugar! ¡Estoy 100% seguro! Tengo que atacar la zona y sacarlo. ¡Sí, sí! ¡Todo no lo hagan! ¡Por eso estoy yo aquí! ¡Ok! ¡Punches, punche! ¡Voy aquí! ¡Muy aquí! ¡No es increíble! ¡No te olvides de decirle que Burb Michael te vayó! Vale, ya lo he despecado. ¡Vamos a dar la botón! hey it's safe to come out oh crap hello I should probably talk to them make sure we're all cool hands full at the moment mate well that's out there we're going to charge them to the satellite with the that I have here I'm going to put a fury ¡Epa! Vale 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 Ok Ese no me vale Ese no me vale mi arma Ya Qué duro este, ¿no? Es más duro Me cago en la va ¡Plota ya! No sé lo que ha dicho Porque mientras me estaban hablando Por eso le estoy diciendo que los juegos Que no se localizan Últimamente ya no se doblan Y pierde bastante El que no sea angloparlante Pues Que le den por culo Que es el resto del planeta El español que es El segundo idioma más hablan en el mundo O es del chino Del chino Riz O de Alastor de Índio Supongo que no sé lo que hablan de él Y... No ven negocio, ¿verdad? O sea ¿Qué le puede costar? El doblar Localizar El productor Y así Yo me conformaría con Un loquezo No tendré que leer Los subtítulos minúsculos Hay que buscar algo aquí, ¿no? Hay que buscar algo aquí No tengo que buscarlo No tengo que buscarlo No tengo que buscarlo No tengo que buscarlo A ver Vení Ay, vaya Vale Que otra cosa Adiós No, no No, no No, no No, buscaba Si se ve No hay menos No hay más ¿Cuántas hayas? espada 445 tengo algo que sea menos la palanquita esta pero no la he modificado pero ya tengo mi palanquita no necesito más palanquita que me mola que lleva un día muerto me parece que no ha mentido un poquito el johnny quiet que diga eh esta mía ya vuelves no cobarde este paboncete vamos a vengarnos vamos a vengarnos crees que ibas a ir corriendo ahora ah 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 acabo con la zombie y salva otra vez a Mark ah 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 Ahora es que llevo este, os va pasándolo bien, espérate que tengo de... Qué pena que no tenga cartucho, ¿no? Espérate, tengo mi trabuquito, mi trabuquito por aquí... Vale, perfecto... Me da caro por furia, me vasco... Me da caro, me da caro... Me da caro, me da caro... Pero por qué dicen eso si luego es una conversación? Parece que lo voy a matar... Pobre Opelet, sea un poco cobarde y ya está, hay que comprenderlo... Lo siento... Los blancos, rubios, son todos unos cobarde, como sepáis... Sin embargo, los negros son todos valientes... Como sepáis... Por lo tanto, este juego no tiene mucha ideología de género, este juego va bien... Tiene alguna cosita, pero nada... Yo creo que es más crítica que otra cosa... Yo era su héroe, pero cuando me escondí aquí... Me dio el permiso... Me escondí aquí... Pero alguien tuvo que salir con vida... Al menos una persona, ¿no? No, ¿no? Sí, pero es el único superviviente que tiene que subirlo... Mira, voy a Blue Crab... Dice, escucha la conversación de Bart... Adéntrate... Más en el metro... Bueno, ya hemos acabado la misión secundaria de aquí... Vamos a arreglar esto... Qué arma he cogido yo para modificarla... Vamos a aprovechar... A ver... Espada oficial... Una espada oficial... Esta... Es que no tiene absolutamente nada de modificación... Que... Pero es que este no le he metido ninguna... A ver... Implacabilidad... Carga... Desgarrar... Echa a buscar... Da igual, ¿no? Lo que le metas a estas cosas... No puedo... 489... Aumenta el daño... Sí, sí... Carga rápido... No puedo... Que me falta... Bataza... Que emisiones nos quedan en esta zona... Desaparecido... Ya mal... Eso creo que aquí... Limpieza... Y el arrebato... Sigue el rastro de datos... Por la piscina de Beverly Hills... Benis Beach... Está aquí... Está aquí... Busca señalas de Pablo... Un chaval... Con... Jerseys de los Bobcats... En el salón de tatuajes Rose... Busca señalas de Pablo... En Muscle Beach... No te estimé a Pablo... Venga... Vamos a por ahí... Otras dos... El llamar... Y el otro... Vamos a elegir... Más nos queda por ahí... Queda alguna por ahí... Vamos... Así que la acabamos... Como luego... Me va a llamar al medio... Como primera gimnasio... Como luego vaya al medio... Y resulte... Que me pegan... Una paliza... La culpa de... Crowell... Que me aconseja... Todo el reto... Que aquí no... Esta torre... No la hemos visitado... Vamos a visitar... A ver si hay... Alguna cosita guay... Para recordar... Que esta sesión... Es para la secundaria... Hostia... Es para la secundaria... Es para la secundaria... Que esta... Es para la secundaria... me ha dejado mi cuento, pues nada en esta torre tampoco, el cuchiste iría al lado un ratito por aquí vamos a musclé esas cosillas les falta, que a mí me encanta el juego, que luego puedo para hacer la crítica de que no me gusta, pero vamos a subir azul un lanzagranada, no, no tenía yo que buscar un lanzagranada, a mí no me han dado nada en ningún momento a no ser que me quede algo por recoger y no lo he recogido, te pongo muy confuso, en vez de que te dan la para que te den la recompensa de tener las escenas que hay que buscar por todos lados no queda muy claro dónde está es cosita ahí medio confusa, yo creo que por la mezcla de equipo de desarrollo, a mí no me han dado ningún lanzagranada decía eso, que necesitamos un lanzagranada y no sé qué más pero me han dicho que busque aquí y aquí como busco venga, hombre sí, pues tendremos que ir a por ello entonces vamos aquí vale, aquí hay que entrar, pero... que necesito entrar aquí vale, por detrás ah, ahí hay un fusible, un automático de boca lo vamos a abrir vale, vale, vale y como dentro aquí se puede saltar o... no veo por aquí parece que se puede saltar no, por aquí no se puede que raro, ¿no? espérate a la mascora saltando desde allí arriba vale vale, vale vale me cago en la mano, mira un automático a ver si quiere entrar en un automático no es un automático eso que es que ha soltado a ver si hay un automático arriba ahora un automático por aquí no, es por abajo, es que abajo hay uno por aquí, por aquí había uno 27, arriba 27, estamos liados para ahora por favor vale, estamos los de Marla por aquí viste yo un automático estaba cerca a lo mejor había otro cerquita pero tú, cógelo como no estoy seguro de que pueda saltar con esto lo lanzo y saltamos ahora para la zona espera que nos pelote ¿dónde hay niñas? no creo que nos pelote, ¿no? no, para ni no, para ni eso que es ¿dónde está el... no, al capter no lo encontré tampoco encontré la caja de... del... explotar esto me he puesto a tocar botones ¿no veas? sí, sí a ver, hay agua por aquí no, agua no acá es para que... o que a lo mejor no puedo entrar ¿no? no creo que no puedo entrar salta maldito mierda tengo que saltar de aquí arriba tengo que andar un poco por aquí no hay nadie, ¿no? este arma es regular, ¿eh? tarda mucho de bajar tarda muchísimo ahora, ahora no puedo entrar tampoco pero lo he puesto automático a lo mejor tenía que pulsarlo y no ha pulsado aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No! Llegamos al rapto de sangre. Aquí está, ¿no? ¡Esta misión! ¡Andaza! Este arma no mola nada, ¿eh? No, no va bien. Vamos a coger el diente, digo. A ver, estáte, estáte, estáte. No, no va a pasar nada. Vas a almacenar de almacenaje de Rose. ¡Sí o no! ¡Un cajón, no! ¡Era esto! Dice, estimados dueños de Rose, lo siento mucho, pero necesito llevarme las agujas de insulina a la señora Vela, que vive en el mismo bloque. ¿Entendés, verdad? Puedo pagaros lo que cuesten, así que me pasaré cuando haya terminado todo y veré si habéis vuelto. Solo necesito pasarme por un par de tiendas antes. Un lugar llamado Muscle Beach Nutrition y el señor Dillingham necesita que vaya al gang no sé qué. Cierto, perdón por romperos cosas. Es que me tropecé. Os lo devolveré dejando... dejando os tatuarme en el pecho con vuestro loco. Seré vuestra valla publicitar en Dan. O sea, es que yo no sé si al contraste de Miguel, ¿eh? La cosa es que, yo a veces las cosas brillantas tiene que ser el contraste de mi monito. Yo a veces las cosas brillantas no me veo bien. No puedo hacer que te llevo y... Vale, esto ya lo hemos conseguido. Al fin. Seguramente... queda un poco confuso, ¿eh? porque no... no resalta las cosas que... con las que se puede interactuar. Tío, aquí yo no he entrado. Ah, pues... Yo aquí no he entrado, ¿eh? Ha explotado lo que sea. Sí. Me van... me van a matar, pero... por burro. Paz, hago ahí. ah no puedo entrar yo aquí no he entrado los cuchillos en este juego no me gustan nada chacualas del autófago tengo que hacer otra visión un secundario chacuala el trato de diario sobre escatón no estábamos preparados para tal horror tal historia personal incluso ahora me sé después del desastre me cuesta recordarlo con certeza los seis sujetos de prueba parecieron dormirse y morir aparte de tener temperaturas elevadas no había otro indicador de carga metabólica que pudieron sugerir toxicidad o enfermedad fue devastado creíamos que solo habíamos roto un mecanismo fundamental que habíamos pasado por algo evidente y que habíamos matado esas pobres personas por incompetencia los seis cadáveres fueron una carga emocional y entonces se despertaron el centro no estaba preparado para la violencia que desataron fuimos pérdidas que nos afectaron a todos a nivel personal pero la mayor parte del equipo titular sobrevivió nos rescataron tras estar nueve días a la deriva la única razón por la que evitaba el desastre total fue en la naturaleza aislada de nuestro laboratorio aunque fue principalmente por motivos fiscales y normativos nuestro buque en alta mar estaba en cuarentena kilómetros de la costa las decisiones de los contables y abogados acabaron salvando la situación me hace falta meter aquí esto es parte del personaje un automático para que yo necesito un automático para abrir esto voy a meterlo en ningún sitio quien quiere que se lo meta por donde llose a ver. no me hace falta meter a esto por ningún sitio. seguramente para el principio, cuando te dicen de buscar un automático, o si te apetece... que muerte más chunga, ¿no? se ha convertido en zombi mientras apretaba. no me dejo nada, no me dejo exactamente por aquí. que ya... no se pueden levantar las persianas. vamos a levantar las persianas, que sea verdad. a ver, por aquí. hostia madre mía, es que es muy confuso. tú dices que no es tan difícil. no es tan difícil de dar cuenta de esa mierda, ¿no? además que se activa lo que es el interactivo, es que a ver si te enseñan desde el principio. que tienes que investigar de forma exhaustiva. pues busca. además esos botones no apareció ahora, de la misión en secundaria. yo creo que no he dado ningún botón en este caso, eh. en todo el juego. ya llevamos un montón de horas. eso no lo veo bien, eh. un poco trampo ahí. no lo veo bien. 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 dice el propietario. el viejo dominguez del piso de arriba necesita agujas para la operación. así que me he llevado unas cosas para mantenerlo con vida. mientras lo rescataban. si te han puesto el manchito. lo de la salón. no me han dado ningún tento. que que se. vale. venga, ya va. va a tirar después. ¡Ochoa! ¡Qué bárbaro! Vale, me queda algo más por aquí. Espérate, que no me ha actualizado la misión secundaria, ya que estamos aquí... Sí, se activa su... Pablo sigue con sus compras desaforadas. ¿Dónde habrá ido? ¿Hemos cogido la llave de la tiendecilla? Yo creo que no. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No se ha actualizado! no pone nada nuevo, de hecho creo que era la segunda, creo que era la segunda tenemos que averiguar cómo se abre aquello, también el sitio verde en el Doc Marti pues vamos para allá el sitio verde en el Doc Marti yo para mí que es lo del green ese tiene que saber, no creo yo que haya otro sitio por aquí hay una caja de fusibles por aquí pues luego lo vamos a hacer antes de acabar la sesión vamos a intentar acabar la de Pablo y a tomar 20 por aquí por detrás no puedo negar soy gay, soy gay, ya no lo soy no lo soy no lo soy no soy gay, no sé por qué bueno el juego me mola, me está gustando, pero pienso que el primero está bastante mejor este hubiese estado bien en la generación anterior, tampoco hubiese llegado ah, está aquí este, Doc Marti, este, ¿no? vale, ahora sí se activa lo que sea encontré la forma de entrar bueno, vale, ya venimos a ver, ¿qué hay que hacer por aquí? que bueno, ¿no? ¿alguien más? vale, a ver si me marca esto, antes no me lo marcaba la llave, es toda la llave, es toda la llave a ver, es que esto, bueno, tiene un poco de trampa, ¿no? por si vamos a ver, ¿hay alguna garrafa o algo que lanzan? me da igual me da igual he lanzado una granada y mira, que no haya mucha trampa, porque si no vale y otra cosa, trompetita, pero parecía otra cosa, ¿verdad? ah, no, Pablo. 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 de biada, no tengo prisa de no tengo mi habitación, ok? no te muevas tranquilo hombre tranquilo hombre pero no te voy a bajar a entrar nadie les roba a entrar chaval espera, espera he venido a comprar que? ni hablar no he estado basado en mis trampas Y a nada a sacar chaval, una cosa para mi vecino, una cosa para mi vecino, los Dillinger dicen que siempre viene aquí, o sea a Charlie, si, viven en mi bloque, se lo venía por batidas, si, si, esa es Charlie, chaval, porque no lo has dicho antes, mi cliente, ven aquí, echaré el cable a Charlie, ah, ten cuidado, si, esta es la tricera, porque necesitas poca, zombies, saqueadores, si, chaval, a ver, todas las dueñas de tienda nos cuidan mucho con nosotros, pero lo primero, lo primero, sabá, y también hay mucha gente que depende de mí, ah, oye, tienes un vecino, el tito no da a ti, vale, vinta, chaval, esto es una tienda, si tienes dinero, tú llevas, me encanta esto, chaval, echado de manos trasladas con clientes, ya, venga, está, y se acabó, no siento mucho, chaval, se me había olvidado ese trompo, tenéis que hacer respiración, cualquier defensa es poca, zombies, saqueadores, uuuh, y deja vu, ¿a ti no te ha pasado? bueno, venga, vamos a registrar todo lo que hay por aquí, se lo cargó una trampa, vale, pues, averiguad, a ver, nos quedan, de misiones, el puñeteros jamal, este, vamos a hacerlo, queda muy tarde, es que, vamos a hacer la principal, y ya está, yo no voy a dedicar más tiempo a la secundaria, que yo creo que es mucho más divertido terminar el juego, y, la hemos disfrutado bastante, simplemente, bueno, bueno, tampoco estoy diciendo eso porque yo no sé lo que me queda de juego, no sé si después del metro queda mucho, sea muy difícil, pero yo creo que para la próxima, para la próxima sesión que está la Fenix también, tiene mucho de nostalgia al juego, con su nostalgia es cortita, muy cercana a la nostalgia, pero supongo que para gente joven, que de repente se encuentra 10 años de aparte del juego, a lo mejor cuando el juego tenía, no sé, 14 o 16 años, pues, seguramente, tiene parte ya de nostalgia, que sin mucho alma, acaba en nostalgia, y la isla de los muertos, si hombre, voy a parar ya con los pringados, porque lo vamos a dejar aquí, ya hemos acabado, casi todas las secundarias, nos quedamos un par de años, ¿yo qué es? lo dejamos en esta zona, preparado para viajar al metro, que yo creo que ya no vamos a tener problema, porque el personaje como va a tener, tenemos nivel 27, a lo mejor tendremos que subirlo un poco, esperamos que no nos haga falta, estoy seguro de que si viajara más, a la zona de, a las cuantas misiones nos quedan, nos quedan unas pocas, el hill, voy a una misión, todavía nos queda una inocia, supongo que la parte final, 1, 2, 3, 4, 4, nos quedan 6 secundarias, se oye bien el sonido, yo creo que si, vale, pero si, a ver jamal, vamos a por jamal, el mapa, no tengo que ir al mapa, a ver como tengo las armas, que no me acuerdo, ahí tengo que repararlas, a ver, machete, vale, no tengo nada más que arreglar, ¿no? ¿cómo? ¿solo tengo 2.000 dólares? ¿cómo me podía gastar yo todo lo que, la vendí? espérate, hay que vender, hay que vender, hay que vender cositas, pero te vamos a vender, esto, chifre, lo que me he gastado todo, aquí, espérate, vamos a vender, este, vamos a vender, este, es 430, vale, vale, ¿cómo he podido yo gastar tanta pasta? tengo un martillo de nivel 28, si, no he visto lo de clavo, pero vamos a comprar, cartucho, vamos a Hut, voy a intentar hacer reparaciones, porque tengo un poco aporta, digo, la apariencia no, lo que vamos a hacer es meterle esto modificación a ver que poca pasta tengo ya ya creí que tenía un montón vale ya no tengo para hacer más modificaciones aun así he subido bastante vamos a por jamal a ver a ver donde estará el muchacho este a ver estamos en el hotel a por aquí a que arma cogemos machete diente de tiburón por aquí por aquí tenía uno más posible tiene la razón busca pistas para el paradero de jamal mira por aquí seguramente tendremos que ir la A todos los residentes de Chamblin en el Muster Point, por favor. Vale. Vale, ¿eh? Ah, pita, pita, pita. Ah, es que las zonas de terror no son excesivamente grandes. Parecen diseñadas para una generación altaria. A ver si encontramos al señor Hamas. Eh, se caen. Ha soltado. No va a venderlo, tampoco viene mal, ¿no? No tengo sitio. Es lo que yo no sé en qué me habría gastado yo tanta pasta. Ah. Ah, hay pita por aquí. Bueno, espero que allí no haya... Ahí hay algo, ¿no? No, no hay nada. No hay nada. Vamos a mirar dentro de... El autobús. Va. Va. Vámonos. Vale, tengo la pista. Registro de vehículos de los empleados. Jamal, Jamal. Ahí está. Martin. Security. 8T. GP. CB. 7. Bueno. CV. CV no. CV. V7. Vale. Venga, vamos a bajar aquí. Que nos obliguen. Pero vamos a bajar con la... Con la escopita. Te voy a comprar. Esonera. Te voy a comprar. Me está en ese lugar. Amigos. No sé encerérence. Pues, tu fuera a los abusos. Qué bueno регIás. No se puede darme un altar. ¡Gracias! ¡Hostia! Con mi escopeta, ¿no? Estaba dándole con... Con mi rifle y mi hacha, ¿eh? ¡Quito ahí! ¡Gracias! ¿Dónde está mi escopeta? No la tengo aquí, ¿eh? La voy a cargar aquí. Ok. ¿Qué hay aquí? La llave de algo. No sé si es de la caja fuerte. A ver. Vamos a coger la escopeta. ¡La escopeta! ¡Para yo! ¿Qué más tengo por aquí? ¡Sí! ¡Para sí, guay! ¡Mi pistolita! ¡Mi pistolita! ¡Ah! Pero si tengo aquí... ¿Dónde es el chitín? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es asqueroso! ¿Me lo he cargado? ¡Sí! ¡No lo he cargado! ¡Sí! ¡No lo he cargado! A ver... El coche... de... 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 ¡Ahí está por aquí el coche! Tío... 460... Pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! 446... Pero... Pero... las armas están muy bien, ¿no? A ver, es que matricula Nada, este no es A ver, este Este tampoco Este tampoco A ver, acá Tampoco, venga, hay que bajar O subir a algún nivel Hostia, ¿y ahora qué? Tú tienes algún botón por aquí Vamos a coger Lo que hay Lo ha pasado, se lo ha enmallado Tampoco lo ha pasado Estupendo No te desmalles Antes de irnos Ah, tengo que seguir buscando pistas aquí Yo creo que ya teníamos todas las pistas ¿Eso qué es? A ver, hay algo ahí A ver Vamos a ver ¿Eso qué es? Cuatrocientos setenta y cuatro Pero Tengo algo De menor potencia que eso Me lo voy a quedar Porque me parece interesante ¿No? La propuesta Eso ¡Eh, tú! Que te estoy disparando No se dan cuenta De lo que está pasando Vamos a seguir buscando por acá Vista Se ha encontrado una A ver, aquí hay alguna pistola o algo Hay que usar las pistolas Que luego No sirven para Aquí hay alguna pista No creo De todas maneras Vamos a cerrar el agua Aquí hay nada Además Ahí no creo yo Que haya Un arma interesante En la furgoneta Otra vez Está de ese tío ahí Justo Ha llegado Ocha Y este anda apareció No Estoy fuera de la zona Ya Pues por aquí No No hay nada No hay nada ¿Estás copiando daño o qué? Ah No hay un tío de hasta aquí Muy bien Vamos a repasar Abajo no He conseguido Ninguna pista Bueno, pues estoy nervioso Vale, aquí nena Vamos a mirar bien despacito Otra vez Otra vez Esto que se regenera Ahí va porque esta no va derechita aquí abajo no hay que buscar nada hay vale a claro fuera y vehículos si no son gastos no me había dado por mirar aquí la matrícula como abajo un parking a dios y es Estupendo. Vale, ¿qué más coches veis por aquí? Hay otro coche allí, a lo mejor acá. No, además creo que me salgo, ¿no? Ah, vale, que tengo que buscar también por aquí. Pues vehículos por aquí, por acá. Ah, en el parking este. Ahí abajo. Ah. PV. No, eso no es. Tampoco. Es por aquí, yo no veo más coches. A ver, ahí hay otro. No. Tiene que estar por esta zona. O a lo mejor es que hay otra pista. Vamos a ir buscando por aquí. Bueno, las misiones estas son un peñazo, eh. Voy a hacer esta y la otra decidió. Bueno, así es que sí. Tiene que quedar solamente una. Hostia, tengo munición. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Tengo esto, pero quiero... Vamos a sustituir lo que se me ha gastado. Por esto. Por esto. Y esto por... This is. Vale, aquí hay otra caseta, ¿no? Por aquí hay una caseta. ¿Dónde está la otra caseta? No he visto esa, pero yo no. Yo no me recuerdo haber visto otra. Ahí hay otra. Ah, está aquí. ¿Quién más queda por aquí? Ah. ¿Quién más queda por aquí? Ah. Ah. Estupendo. Ahí ya va. Lo orientan para cabezas. Ricamente. A ver, esto como leche se abría. A ver si puedo romper a patano. A patano, pues. Pobre hombre, ¿no? 400 porras tensibles. Bueno, de mal. Paso de las porras tensibles. A ver. Adhesivo. A ver, patina. Me cago en jamán. Saliste picando con la camioneta roja. Vale. Pues la camioneta roja. Hombre, chétera. Es la camioneta roja. Síguelo. A ver si pudiera coger un vehículo en este juego. En el primer se podía coger un vehículo. Aquí en ningún momento hemos cogido un vehículo. Y a atropellar a zombi. Hasta ahí. Segu Belén. Antes de ir. La camioneta roja. Yo ya Nebraska. No. no se ha caído la cabeza se ha desmontado como un clip de Playmobil bueno ya nos queda un poco mal que divertido y con nuestra pistolita ¿tú qué es? ¿cuánto es? 462 martes de verdad pringao mira, me ha arañao será princesa del bosque me ha arañao escuchar la camioneta roja ¿por qué? ¿por aquí? ¿dónde está la camioneta roja? la camioneta roja vale, es por aquí tengo algo más vale, la metodollita la buci la camioneta roja me ha arañao la camioneta roja vale, que no queda ¿qué es lo que pasa ahí? bueno, como aguantan los de... los que tienen habitaduras me ha asustado el zombi antidisturbios vale vale, 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 vale A esta Oye Que barbara A alguno por mucho que lo desquive me da un bajo Ah va, es que dice que es lo que ha soltado el... Otra prueba, ¿no? Llamen a la caja de Jamal, muy bien Comprueba la furgoneta A ver, que tenga que comprobar Suca la pistola, 400 Creo que mejor le damos a ese un ligero rayo A ver Mi pistola cuánto tiene Y creo que nos la modifica 430 y se canta 460, vale Pues la vamos a cambiar ¿Cómo? Momento, momento ¿Qué es lo que he dejado yo ahí? Machete con saña Pico Esto lo vamos a desmontar Quiero coger esa pistola y venderla Bueno, venga, vámonos de aquí Ahora El final del camino, vale Espérate Nos queda otra misión Queda limpieza y arrebato Que no sé dónde Dice, sin el resto de datos De las piscinas Beverly Hills Bueno, por aquí No estamos muy lejos tampoco De un mapa O incluso de Beverly Hills Tampoco estamos lejos Vamos a arreglar Las armas Antes de continuar A ver Aquí Estupendo Y fabricamos munición Aquí Venga, vamos para allá No tengo pieza Vamos a intentar A ver ¿Cómo? Salida a Bel Air Bel Air No tengo nada No Que está muy lejos El de este Venga, vamos a Bel Air Me recuerda a veces a mí Hostia Estoy igual que él A ver Dice Sigue el rastro En la piscina Beverly Hills Vale, estamos en Bel Air No, aquí nos quedaban fusibles Por gastar A ver Que es lo que tenemos En el mapa A ver Ya que estamos aquí Vamos a mirar A ver Estoy en esta zona ¿No? Sí Creo Bueno, vamos al mapa De Es que no se ve bien Salida de zona Bueno, vamos a la casa De Mira, aquí necesito un fusible Pues No creo yo que aquí haya nada interesante Pero bueno Y para esto me gasto yo 1500 dólares A ver La caja del tesoro Una piqueta No hubiese venido bien en su momento Una palanca, una palanca 460 Tengo algo que tenga 460 No creo yo que llegue Más de 500 Que le den Vamos a quedarnos con la palanca Tirao una silla Que hay Nueva, nueva Vamos a los recachones Vale Vale Está en la casa de la YouTube Aquí no hay nada Bueno, arriba Quiero que había una caja Aquí Quiero que había una caja Que no abrí ¿No? No, está abierto todo Aquí está todo abierto Vamos a la casa de Inma No, esto no lo conseguí abrir, ¿no? Tampoco Le quiero la llave del cartero Ah, esto que es Prima necesaria Recoger Mi cartero era zombie Voy a tapar a Nicky Gut La cazadora El cartero lo guardó A buen recaudo Vale Mi cartero Ah, que es otra misión, ¿no? Y la resta de datos del cartero Hasta un nuevo arma Chulísima Quieto Quieto Qué bueno, ¿eh? Maravilla Ojalá tuviese munición infinita Vale Pero que ha dicho ¿Qué casa? La casa de Kim, ¿verdad? Será por aquí arriba, ¿no? Claro ¿Yo quiero? No Jago No 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 Entonces Sin Ara ¡Suscríbete! Vale Mi marca es esto, pero parece que es por aquí donde tengo que buscar Que era la casa de este, ¿no? Del actor este retirado A ver, diarios Ah, no, misión secundaria ¿Dónde está? Mi cartel zombie Ah, pero está completa Entrega especial A ver, dice Nota de entrega, arma de fuego peligrosa para manejo exclusivo del propietario con licencia El paquete debe permanecer guardado en un contenedor de seguridad durante el transporte Para sacar el arma del contenedor hay que tener siempre el máximo cuidado Firma necesaria Devolver al remitente No han contestado Esta gente no sabe los días de retraso que llevo con la entrega No te soy fuera, Wayne Tres entregas más y casi está en casa ¿Qué ponéis? Cold Swanson 70 al pin drive Y que lo que necesito es llevar el cartero, pues Yo creo que tendrá que estar por aquí, ¿no? 70, ¿no? Ha dicho 70 ¿Qué ponéis de dirección en algún sitio? A ver, vamos a averiguar qué dirección es Vale A ver, qué dirección A ver A la mejor está por aquí, el cartero Desde ahí abajo tengo que poner la dirección O lo podremos mirar en el mapa, ¿no? Vale Bueno, ponéis de dirección En algún sitio tendrá que ponerlo, ¿no? A ver el mapa 70 70 Al pin Al pin Al pin Son todas alpines, ¿no? No veo nada de Johnson Puede ser que sea la casa de este ¿Eh? Es Johnson, este es loco, este Yo no veo por aquí Yo no veo por aquí Vámonos A ver si ponéis de dirección aquí ¿Qué puede ser que esté aquí dentro del cartero? No estamos lejos de esta zona Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar por aquí Vale, bueno Mira, paso, 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 paso Vamos a terminar la La de limpieza y arrebato Vamos a beber el gil Porque para conseguir una escopeta Escucha 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 Muy bien, unos martillitos de 460. A ver, el mapa creo que estaba por esta zona. No, me he equivocado, era por la otra, pero bueno. Por aquí también llego. No, y estos han ido, ¿no? ¿O se han quedado aquí los pringados estos? Hola, Sinclair, saludos de mamá. Está mucho más tranquilo, ¿eh? La compañía es bastante mejor aquí. Eso sin dudar. Una pena que, bueno, de dejar el inventario del mueble de licor a la mamarracha de su querido. Vamos ricos, no tienen clase. Ni como tú y yo. Que somos clásicos. ¿Qué conformarse con menos? Digo yo. Tengo una gente, me ha cogido en su casa y se merece lo mejor. Me ha dado una misión. Según Steve, el holgazón de la colina, conservaba como inversión un whisky adklin. Y cuando se mudaron a esos chicos de internet, les regalaron una botella de más son San Iván más vieja que allá. Si algún alma bondadosa se ofrece ayuda a los ancianos, podría levantar el ánimo de los demás. Ah, bueno, pues sí, bueno, lo hacemos. Claro, a ver si conseguimos un nivel 28. Vea por la bebida y te juro que merecerá la pena. Vá a dar la llave del cartero. Tengo una cosilla que hará que esos cabrones como esas vuelvan arrastrándose a su tumba. Entonces, cojo la priva de la huella. La traigo. Nos la bebemos mientras tardas. Como farda de arma impresionante. Joder, que no se ve. No veo bien. Sabía que podía contar contigo. Venga, vámonos. Vámonos. Aquel es lujo. Pues vale, vamos a hacerlo. Dice, sí que el rastro de datos. No, vamos a hacer la misión. Ya que estamos aquí. Pequeño el lujo, venga. Vámonos. Ahí, 200 metros. Vamos a arreglar la arma ya que estoy. ¿Cómo corre el tío? Y estas pringas se han quedado aquí. Nosotros nos vamos a salvar y ellos no. A ver, tengo algo para vender en 3-Santoide. Si es que tengo un poco de dinero. Yo ayer yo creo que me he quedado fatal de dinero. Podríamos vender unas cuantas armas que tenemos ahí en el armario. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Vale. a ver, la palanquita. Vamos a meterle lo que podamos. Y a 500 sube de golpe. que bien. Pues a ver. Sanguiscuela. No puedo. Vale. A las que más me queda. Nada, ya no puedo hacer. golpes de precisión. Golpes críticos. Vale. ¿Puedo? Que es lo que me falta. Pasta. A ver, vamos a guardar cositas en la taquilla. Además, aquí hay objetos sin reclamar para vendar. Esta espada que no la tenemos todavía. Esa espada es prometidora, eh. Vamos a subir la palanquita. Este machete lo podremos vender. No creo yo que subamos. Esto lo dejamos por aquí. Esta lo tengo con todo. Y tiene menos potencia que esta. Así que esta la vamos a vender. La vamos a dejar ahí la vendemos. Esto que es copito. Con estas copetas tengo. Tengo dragón rojo y esta de 512 con todo. Pues esta la vendemos. Esta la vamos. A ver, esta la vendemos. Esto lo vendemos también. No creo yo que suba mucho. No, este lo vamos a vender. Y de aquí nos vamos a cambiarnos. Cuchillo este no lo podemos vender. La arma esta súper rara no se puede mandar. Es que hay por aquí para mandar. Dragón de Jade. No sé si estas son las armas que yo he ido consiguiendo. No sé. De todas maneras esto creo que no se puede mandar. la claymore esta cuánto vale no pone precio. Vale, vamos a mandar esta. ¿Dónde está? Está el martillito. ¿Dónde está el martillito? ¿Dónde está el martillo? No lo ve. Ah, que se ha metido en mi inventario. Vale, pues venga, vamos a mandar esto. Recuperamos un poco nuestro estatus económico que es joder. Vamos a vender el martillito. El martillo. Esto lo vendemos. Esto también. Ya tenemos 13.000 por lo menos ya. Este también. También. Ahora es que podemos comprar una escopeta corta 445. Venga, vamos a comprar cartucho. cartucho para nuestra escopeta. Ya no tengo. No vende cartucho, este. Mel. Vale. Vamos a comprar todo lo que podamos de ingredientes para la sopa. Vale, ya está. Eso lo he comprado. Lo he tirado. Se lo ha desgraciado. No venga. Vamos a hacer nuestras cositas. El machete con saña. Vamos a meterle cosas guays. como esto. Como esto. O esto. Vale. Ya no tengo piezas. Ya no tengo piezas. Me caché nomás. No pasa nada. Ni no pasa nada. 500 está bien. A ver que más tengo por aquí que no lo haya metido. ya no. Bueno. Vamos a recoger nuestras armas. Cogemos la espada zombie. Esta espada tiene mucho futuro, eh. Se lo preveo yo. Y la palanca esta también. 541 creo que va bien. Lagón rojo un momento. Yo tenía otra. Y a ver. Eso, eso. Este dragón rojo hay que venderlo. Esto lo vamos a vender. A ver. Esta espada zombie de 400 hay un poco más de 500. Vale. Vamos a quedar esto por aquí. Vamos a dejar esos huecos. A ver que tengo. Tengo mitrallita. Tengo eh. El fusil. Tengo una escopeta para vender. Tengo dos. No, en realidad. Bien, martillo. Este también lo vamos a vender. Pues me tengo que llevar con la pistola esta. Vale, vamos a venderla. Venga, mandamos el dragón rojo. A ver, que dragón rojo es. Es fusil de caza. ¿Dónde está el dragón rojo? Este, ¿no? No, esta, ¿no? ¿Dónde está el dragón? No puedo venderlo. ¿En serio? Bueno, este lo vendo. Este también. Yo no recuerdo ya haber perdido tanta pasta. Y no puedo vender uno de los dragones y no puedo venderlo. Tengo esta que es la buena pero el dragón no puedo. Bueno, a ver si me puedo comprar algún ingrediente más. Vale. Pues qué rollo. Pues vamos a dejar entonces el dragón este que no puedo venderlo. Aquí tengo dos y no puedo vender ninguno de los dos. Pues nada. Pues no lo abandono. Y este también lo dejamos aquí. Qué pena, ¿no? Que no pueda modificarla. Vamos a por la bebida. Venga. Corre, corre. Pero, ¿qué? A ver, ¿cuál está más cerca? Ciento... Doscientos metros. ¿Y cuál es el otro? Está más cerca. 35 metros, pone. Vamos a bajar. Vale, pues vamos a bajar. Vale, me está indicando la salida. No, no. Es que estoy a 35 metros. Este es por donde le echa, ¿eh? 100 metros. Bueno, pues vamos a por este. Primero. Vale. Qué escana. Me ponen los metros, pero del... Claro. A ver, voy a intentar matarlo sin usar... Vale. vale ya te que está Pongo el tenis Buah, no me ha durado nada, ya llevo un nivel que... a ver, está por aquí arriba Ah, está en la casa de... en la primera mansión, que recuerda, que nostalgia Encuentra el whisky de 18 años Muy bien Que leche ha explotado Me matan, me matan Que me han de escapicueto, eh ¿Hay alguien más por aquí? ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! Esos que explotan, hay que tener cuidado Esta es la cocina, ¿no? ¿o aquí? ¡Ah! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡No! Entrega de Ardy Killing Le da la gracia por su compra La familia Ardy Killing se enorgullece bla 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 Joder, pues que está caro esto, ¿no? El cliente se necesita ayudar para trasladar Dos cajas a la bodega Una al bar privado Y otra a la cocina Pues entonces... No es buena señal Pues yo aquí no veo nada En la cocina no está Si está en la cocina, claro Porque parece una cocina Porque parece una cocina Pero lo mismo en las mansiones estas A ver aquí La bodega estaba aquí, ¿no? Está abajo a lo mejor Siguiente Yo he mirado aquí bien, ¿no? No hay nada Vámonos para la derecha, a ver si hay algo más La bodega ¿Está abajo la bodega o algo por aquí? ¿Esta zona? La bodega ¿Está abajo la bodega o algo por ahí? Me parece a mí que aquí no lo vamos a encontrar Se abre por el otro lado A no ser que haya por ahí Que seguramente hay una misión ahí secundaria Pero bueno Estamos haciendo bastantes misiones Me están indicando todo el rato por aquí Y hay que buscar por esta zona Pero a ver Por aquí no Vale, por aquí no está A ver si por la zona esta No, aquí había como una cocina o algo, ¿no? Posible Estará aquí el vino Tesoro a probar, zombie A ver qué hay aquí Qatar Habrá una bodega o algo por aquí Parece que me voy de la casa No resultat No resultat Por aquí no parece que sea A ver, vamos a mirar despacito No Vale, abre A la derecha está cerrado Ah, aquí hay una vía o algo, ¿no? Una bodega aquí Tiene que estar por aquí ¿Sabes, no? No Que ha dicho que no es Que ha dicho que no es, ¿eh? El bui que estaba guardado en el dormitorio de invitados Así que buscáis A ver, última llamada El dormitorio de invitados Estará arriba, ¿no? No 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 Vámonos para arriba Se parte el culo del tío Ah, está por aquí el dormitorio ese Hostia, me has pegado A la pega, hombre Yo no quería, ¿eh? Pero me ha obligado Me ha enfrentado a mí de esa forma La vida así Hostia Me cago en la leche ¿Qué coño? Levantate Hostia, no me ha dado tiempo a levantarme Y el leche No he visto la trampa Me cago en la masa llena Claro, es que La trampa esta no vea Me ha dejado Picoito, picoito Bueno Me activo una trampa Vale, vale Vale, vale ¿Para qué? Está el whisky por aquí No, todavía no No, no, no Quieto Body game ¿Dónde el leche está? Ahí está El whisky está en la caja fuerte Busca la llave de la caja fuerte de Cindy En la sala de exhibición Pero bueno Ya casi he terminado de asegurar las cosas más valiosas Ya está todo bajo llave Y si me lo roban Les voy a llenar de plomo la entrepierna Un tío asqueroso Ya ha probado lo que hay Ese ya no se levanta La verdad es que da miedo Lo fácil que es hacer una trampa mortal Baja el whisky Vamos a salir Caiga quien caiga Pero es imposible Que te dejen subir alcohol al vuelo No vamos a irnos Ya estás borracho No, solo mareado Tenemos que coger un vuelo No creo en eso ¿En qué? ¿Los aviones? ¿En todo eso? Quieren llevarse en lo que es mío No existe el virus del mordisco Vamos a quedarnos en la habitación del pánico Esperamos a que esto pase Yo no me quedo escondidita Esperando mi turno Para que me coma un monstruo Mi casa me arregla Claro cielo ¿Dónde está la espada de tu abuelito? En la sala de exhibición Donde siempre Vale, voy a cogerla Y tú la usas para espantar a los locos Mientras huimos Nena No te preocupes por la espada Tú baja, nena Cindy Deja la broma Vale, pues la llave tendrá que estar He activado otra rampa No me da la cuenta La sala de exhibición está abajo También podemos ir por aquí Así de paso Echadme un vistazo Esto no se puede abrir Ah, que suelta Un revólver Para venderlo Vale Vale, por aquí Creo que podemos bajar Tranquilamente Hay algo más por aquí Guay Y nada Esta es la sala de exhibición Botea de Uy, es que vacía Vacía Seca Como si un zombi Norm alcohólico Hubiera No, J No tengo que aspararlo Vale, pero tenemos que bajar A la sala de exhibición Que creo que es eso, ¿no? Tío, me he cargado Mi espada Me he cargado de zombi A ver, a ver, ¿qué pasa? Claro, se ha muerto Ya, pues, a durillo ese La sala de exhibición La sala de exhibición La he cogido, ¿no? He cogido la llave Sí, ¿no? Sí, porque ahora me... Espérate, espérate Tampoco, a este tampoco le va Todo lo que corte No le moleste, tío Tampoco le va a poco Espérate Entonces, ¿qué necesita? ¿Eletricidad, no? A ver, la espada Que es fuego Es su villa Arriba Esta Uy Que tener cuidadito Con la arma Que tiene en fuego Corre, corre, corre Venga Me ha costado, ¿eh? Boom Arriba Buenísimo Vamos a por la otra Vamos a bajar aquí Directamente Vale Sí Vamos por la pista De teniestas Que ha salto algo interesante, ¿no? Ha salto, ha salto Un martillito De cuanto Va Si lo pillo Es para venderlo, ¿eh? No, no vamos a hacer nada Vale Vamos por el otro lado Creo que es más interesante Por el otro lado ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Está junto de por ella! ¡Eh, pero que duro este tío, ¿no? ¡No! ¡Pero este ya! ¡Contra! Se ha muerto ya, ¿no? ¡Ahí ya va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 vale por donde la casa del corralito esa es la de la youtube había dicho abajo abajo hay una bodega aquí había una bodega a la derecha que no mira por parte de ahí en el piso abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora ya podemos buscar No paran de venir A ver, aquí fuera Mira que está aquí A ver, aquí ni nada Toma Espérate, ¿de allí encima hay algo? No Aquí en la cama no hay nada Aquí tampoco hay nada En la terracilla está un poco Aquí está Solo una broma Corralito, Dios, para Marisa, por favor, déjame entrar Han revisado solicitud de inscripción y te han denegado Déjala No sé lo que es esto, pero no creo yo que sea muy importante Qué sencillo era, ¿no? Lo de encontrar la llave de la parte Claro, al principio te hace caer En liarte, manporro Marco la biche No se marcaban antes A poco, bueno, ya, ¿no? Entrégale las puritas O de macho También tenía ahí un buen rato haciendo el mundo Y el cartero, también estaba buscando el cartero No sé si es problema del contraste Es bonito, ¿eh? Es bonito Vámonos Se me va a cargar el pringo este Y nos vamos ya Por aquí, por aquí Vamos a mandar a este hombre Lo que hemos cogido así de regulero Que han sido Esto Aunque esto no está tan mal Tiene menos hueco Pero como revolver no Fue mal Yo creo que es un buen revolver La espada verde Se la van a dar 44 Estamos locos Un Qatar Esto lo vendo No, quiero parar Vale, vamos a arreglar nuestras armas Perfecto ¿Cómo estás, Crowell? Buenas noches ¿Estás bien? ¿Has pasado un buen viernes? Espero que sí Que hayas pasado un viernes Estupendo A ver, voy a intentar O sea, es que es la metrallita Esto tampoco lo tengo Bien, bien Un día agradable Falta pólvora Vamos a comprar pólvora Vamos a comprar Todas las ingredientes Que podamos Vale Vamos a arreglar Vamos a poner la metralleta En condiciones óptimas No tiene Yo he comprado pólvora No tenía pólvora a este hombre No le voy a meter esta modificación Hasta que no tenga pólvora Venga, otra cosita A ver, es que tengo por aquí Y entre tiburón Todavía me queda un hueco A ver si puedo meterle El hueco este Algo interesante Sube a 511 Y esto quiere entonces Aumentar el daño Para todo más viento Después ya lo tenemos ahí Al máximo La palanquita Aquí Que más, que más Tenemos por aquí El fusil deportivo Copeta Bueno, este sí que Aquí le podemos meter Esto La ventaja Eso un poco Mata un zombie Para generar Furia adicional También me viene a mí No sube a nivel Pero no No va mal 471 cada disparo Y no le echo todavía La modificación Grande O sea A ver Que más tengo por aquí Este martillo Debería venderlo ¿Verdad? Ostras Es que este más chiste Lo puedo poner Lo puedo subir Muchísimo 128 No tengo ya A ver si puedo comprar La taza Yo creo que no puedo No, ya no puedo Tengo el inventario Tengo el inventario lleno ¿Y de fusibles? Bueno Podré comprar De fusibles Por si tengo Vale Vale Y esta escopeta 460 Ahora me voy bien Continuamos pues ¿Cómo voy Botequines? Estupendo Abajo Tenemos que ir abajo Venga Dame mi recompensa Ahora que arma Me da Normalmente Solo hago recado Gente importante Que nadie Que corte Sinclair No es un nombre De palabra Llévate mi rifle Peggy Y por los apuros Te regalaré munición Para que vayas tirando Pero Sinclair Pero Sinclair La tiene en la mano fría Se ha portado muy bien Conmigo Este año Pero mis articulaciones Ya no aguantan Su retroceso Trátala bien Y también cuidarla Mi madre está haciendo Voltareta en el cielo Ahora mismo ¿Y tú? No te preocupes Por mi criatura Que vengan a morderme Tengo el pellejo más duro Que una ensalada De acombros Además Me las apaño Con una pistola Llevo en la cadera A ver Tiene la manita A ver Tiene la manita Tío Que no contaba Tiene la manita Peggy de gran calibre Superiado A ver Que lo que me ha dado Este hombre ¿Dónde está Peggy? Peggy 474 Y cuánto a la que yo tengo Por aquí ¿Dónde está la otra? Ayud mio La vendió ¿Qué? Ah, no La cinta ¿Esta cuánto? 474 Vale, pues vamos a vender A la que vengo Y nos piramos Pero nos piramos Echando rayos Corriendo Rayos y zantallas Rayos y zantallas Ahora un montón de cosas No, no me he tomado La vuelta Me he puesto ansioso Por vender Bueno, venga No está Peggy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pállate ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha vendido? ¿Qué? Peggy ¿No puedo equiparla o qué? ¿Qué le ocurre a mi mochila? Se ha roto Y el martillo este al final no lo ha vendido A ver A ver A ver A ver Lo que le podamos hacer Ya no puedo Me hace falta ratazo Bueno, venga A ver Vamos 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 Vamos